hola soy erobrine4513 y estamos de vuelta en micra estamos en mi mundo survival y bueno hace mucho que no juego micra y pues la verdad estuve estuve batallando para poder jugar este mundo y pues el problema realmente fueron las páginas de las páginas estas la página de aternos que empezaba hoy esperen que el problema con esto antes de seguir comentando voy a probar el sonido para saber si se escucha bien unos minutos más tarde una vez arreglado el sonido vamos a entrar a la casa de cristo que era cristo jugaba antes aquí pero ya no juega así que pues no voy a comprar este hierro ya tenemos una caña unos pantalones por aquí un chaleco con protección 3 protección contra el fuego no tengo nada porque apareció sin nada del inventario el juego me tomó como si fuera un jugador nuevo y pues eso es malo porque debí de perder muchas cosas en el mundo aparte que esta es una versión muy desactualizada del mundo era la más vieja que tenía este este mundo fue guardado el 2017 en el mes 5 que sería enero febrero marzo abril mayo el mayo del 2017 grabé este mundo así que no sé cómo están los avances del mundo estoy viendo pues no estoy viendo nada realmente creo que debía agarrar comida a ver si no muero en el proceso cuando lo utilice la a la 112 el mundo se se buggeó todo y se corrompió y tuve que reconstruir muchas cosas pero cuando lo pongo lo actualice a la 1.13 se corrompió un chung de tal manera que ya ni siquiera me puedo acercar ahí para porque se bogea así que pues tengo este mundo desactualizado donde pues no tengo la el mecanismo que había hecho de cascada de flores pero pues igual el mecanismo estaba todo feo aún tenemos esta bajada extraña el caso es que el mundo de aternos traté de subir este mundo desactualizado porque quería ya tener un mundo sin problemas de desecho un corrompido y resulta que no me dejaba por alguna razón de que no me dejaba por qué por qué no me dejaba ah porque es porque mira cuánto país no me dejaba entrar al mundo no no me dejes no me deja subir el mundo porque decía que no se podían subir archivos que pesaran más de 200 megabytes o algo así y pues eso es un problema considerando que no pueden ninguna forma de bajar el tamaño del mundo así que decir que una vez que descargado el mundo pues ya no podía subir nada así que pues se perdí el mundo en online en aternos y lo tengo tengo ahí los respaldos para él para jugarlo lo podría su tratar de subir a server pro o alguna o algo así pero pues es mucho más fácil meterlo a mi launcher de micro y jugarlo en el micro directamente así que en de momento este mundo no se puede jugar aquí recuerdo que me descompuso estas escaleras la desgracía de baba tenemos esta sala de por aquí que no hay nada que te diste volver una versión desactualizada de tu mundo o miren tenemos a tienes huesos el caballo de huesos que me había matado alejandro y aquí tenemos muchas cosas para darle comer como no sé qué comer pues le metí lo que me sobraba en los cofres como un poco tienes huesos es una ocasión especial usarlo no 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 venía escrito las letras pequeñas afortunadamente aún están mis plataformas aéreas para lanzar perlas de enderman mi granja de goles de hierro que es muy muy importante a ver esto es lo que quería ver que tenemos aquí arriba veamos propiedad de tele de leyenda el legendario no casa del legendario no recuerdo que se había hecho unas plataformas nazis por ahí cofre unos pantalones ya tengo pantalones o una espada de piedra que que ofertón y más hierro no sé no sé dónde están los diamantes de él no voy a checar vamos a ver qué por aquí mi granja de ovejas protegida con oxidiana para que no me la queme que me la quemaron dos veces los desgraciados y realmente nunca hice nada bueno con bueno sí 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 porque miento sí hice cosas buenas con la granja de con la granja de ovejas que hiciste con la granja de ovejas de ovejas que ahora podrían preguntarme pues con la granja de ovejas aparte de esos increíbles píxelas de por ahí o no está mi delfín que triste hice ese pikachu ese pichu pixel art y ese pichu valió la pena la granja de ovejas como recuerdo esta casa de stefani porque su nombre era sonada como estofado recuerdo que metió vacas ahí esclavizarlas y mi mecanismo para lanzar perlas de edgerman ser increíble contar nunca inventaron una forma buena de desplazarse por el mundo eso es un poco triste porque porque la exploración es uno de los puntos más buenos del micrach por lo menos del micrach survival ya saben que el micrach en general lo único que tiene de bueno es lo online y las posibilidades de construcción extrañamente son los son dos factores que están que los que no le han puesto nada de atención los creadores del juego no han hecho nada para que las personas construyan mejor los mundos porque los mundos se corrompen y se pierden a cada rato y no han hecho nada para para las jugabilidad online porque los únicos servicios online que hay son son servidores creados por las personas y como no tienen dinero para pagarlos se cierran a cada rato pasa de triste la verdad pero bueno no somos desarrolladores del juego somos jugadores a ver tenemos aquí la construcción de golems de hierro parece que todavía no está activa la granja que está por allá eso es muy mal necesito probar la la otra la otra cosa hoy tengo curiosidad cuánto hierro tenemos por aquí aquí tenía una trampa bueno una trampa explotada pero ahorita ni siquiera está construida resistir alguna pelea te acuerdo que por ahí está la una una mansión de la arena no sé cómo se le llama recuerdo que los compañeros están todos emocionados porque encontraron eso y al final creo que yo empuje a alguien y estaban tres abajo y les explotó todo en la cara fue bastante divertido ver como todos morían nada como diversión sana en el micro a ver por ahí está nuestro chun corrupto no sigue nuestro chun de slimes que no era un chun de slime pero pero detalles detalles cosas que señor pato algún día me esperaba realmente hace mucho que no se ha vuelto a conectar creo que le dio un impacto después de explicar el micro y saber que no sirvió para nada pero bueno que se le va a hacer los errores se cometen muy bien a dónde vas pero bien podrían preguntarme estoy comprobando si el mundo está corrompido por las fuerzas del mal micrachiano y pues como pueden ver si está corrompido no me refería a este tipo de corrupción pero pues ahí se ve que los junks están ahí todos buggeados eso fue por actualizar la 112 y regresar a esta versión a la 111 y bueno tuve tuve muchas pérdidas fue justo después de hacer mi vídeo de navidad mi vídeo especial de navidad hasta visitenlo olviden ni siquiera está hecho mi camino hacia la daño de de alejandro y los tapas que voy a avanzar con perlas de enderman activar las coordenadas porque no quiero perderme tengo que disminuir todas las posibilidades que tenía este juego y la comunidad nunca supo explotar las bien cuando se hacían mapas de aventura otros hacían bueno los mapas de aventura no eran mala idea pero pues no lo sé el mundo ahí estaba el mapa de aventura del problema que tenía es que lo hacía una sola persona así que por qué no hacer un mapa de aventura entre todos como que la gente le gusta en el mérito de sus acciones bueno que otra cosa se podía aprovechar de el mundo micro yo creo que a las personas les faltó aprovechar pues no sé el survival en el multijugador tenía mucho potencial la verdad la gente podría ser muy podía hacer muchas cosas bien en esta versión todavía estaban las llamas que te escupían se que metieron los escudos en realidad porque la jugabilidad era muy diferente y pues ya no tenía nadie que jugar y pues ahí está el problema tenemos una flecha una flecha de tierra y no puede ser me estoy regresando no puede ser si me estoy regresando esto va a pasar por ver las coordenadas bueno vamos a tomar otra forma utilizar otra forma de llegar a casa a casa de alejandro y mamá que era donde quería llegar caminándose aparte bueno ya que el mundo no está corrupto pues jugaré survival cuando te ganas de jugar survival en la micro jugaré en este mundo una alarma está sonando y un creeper me está persiguiendo y un creeper está andando o se está acercando juegos hablando con gente haciendo spam del canal además ahora que ya puedo hacer edición de vídeos pues los vídeos quedaría más chidos y la gente se quedaría más más por aquí por el canal de vaina pero no es este cuadro siempre lo actualizo aún no tenemos aquí bueno tenemos pantalones que no se vea tan vacío ni siquiera está la salida que bien bien estamos aquí en la casa antorcha de baba a baba le encanta hacer casas pero sus diseños siempre son así son una casota enorme y no sé no es por ofenderte baba si estás viendo esto pero ponle algo de edición a tus tus casas a baba tenía cosas escondidas vamos a revisar o así pero me echa la culpa que le robo las cosas yo realmente bueno si robé una que otra cosa sin ninguna razón pero pues siempre les decía que estaba la opción de que les devolvió las cosas y siempre se me dejaba me decían herbert cómo te atreviste a tocar las cosas que había guardado con tanto anhelo y no sé todos enojados uyuyuy las cosas escondidas de baba a ver aquí estaba su bloque escondido su bloque escondido de baba está justo en la esquina del mapa ahí vamos a tapar para qué para que baba no se enoje incluso le conservo todo el diseño de su casa baba baba debería pagarme por los las molestias que me tomo miren 15 diamantes 15 15 bloques de diamante tenía escondida la ingrata de baba en vez a mis huesos en vez de compartirlos que que no se me siento ofendido por eso y eficiencia 5 eficiencia 5 fortuna y rompibilidad de fortuna 1 y rompibilidad 2 agudeza 15 15 bloques de diamante y que no es normal a ver un montón de madera y 29 de obsidiana bueno yo tenía más obsidiana la verdad a ver ya está vamos a llevarnos un bloque de diamante jajaja hay una pico de eficiencia claro este ahí está ya podemos irnos aquí a un arco fuego infinidad o infinidad pava que detalle gracias 6 manzanas doradas vamos a tomarle 3 manzanas mmm no dos manzanas y ya verán por aquí a lo que tiene que matar entra todo el miedo bueno en realidad ya que llegué aquí ya como que me siento un poco más en casa más más no la nostalgia siempre nos trae ese momento de alegría bueno también es cierto que la nostalgia es un sentimiento de pérdida pero estamos perdidamente alegres vamos a darle esta manzana a este caballo blanco y esta otra este caballo café para que tengan no sea un caballo capuchino a esta en realidad quería otro caballo blanco pero bueno tenemos uno que no tiene nada de blanco pero no se escucha tan mal como recordaba si de hecho incluso me gusta como se escucha tal vez sea por el pack de texturas hoy en nuestros fails era super divertido que asco nunca me gustó esta granja de pollo si ya veré la otra versión desactualizada las dos versiones que tengo me quedaré con la mejor y pues nada este es nuestro paseo por el micro survival después haremos daremos un paseo por los mods y también me gustaría jugar minijuegos en los servidores con gente y nada más y también voy a subir mis mapas estos para que estoy haciendo del modos de micro de aventura que es básicamente micro creativo que estoy tratando de mejorar en eso o bueno me que me gusta construir en el micro y nunca nos despedimos en estos cultivos de éxodo que nadie quiere me encantaría destruirlos pero pero no nos tendría que replantar pero si no lo sé venga solo porque solo porque es una ocasión especial así que nada más gracias por verlo y nos vemos la próxima adiós